¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es TobeyMasNet y esta semana tenemos en Epic Game Store el juego Windbound. Y bueno, nos encontraremos en una... seremos náufragos en una isla desierta, un juego con una estética que me ha recordado un poquillo a la de Zelda, sinceramente. Parece bastante curioso y es muy bonito estéticamente. Y acabaremos en una isla desierta en la que tendremos que explorar, tendremos que sobrevivir, tendremos que descubrir algunos secretos. Y la verdad es que bueno, como veis en el fondo, en el trailer que os dejo del juego, está bastante currado, me ha gustado bastante. Para los usuarios que no tengan la Nintendo para jugar a Zelda, pues puede ser un juego, una opción interesante. Y nada, esto ha sido TobeyMasNet, espero que os haya gustado el vídeo, el juego tiene muy buena pinta y ¡hasta otra! Y nada, esto ha sido TobeyMasNet. TobeyMasNet.